qué me gusta con esto 15 15 20 25 30 45 40 45 50 y si le doy otro billete 50 qué gusta, a ver, dígame 10 20 30 y eso cuánto 40 45 45 50 50 es mi cumpleaños hoy mejor de mí un abrazo vengase se los voy a regalar que ocupa para curarse me voy a dar mi regalo de hoy ¿Sabes? ¿Quimón? Venga Le doy un abrazo porque si no se no vale Pásenlo muy bien Eso lo vende por mi Muchas gracias por el abrazo que me dio Un abrazo Un abrazo